Quiero que lo veas y que dejes like, quiero que panseas como un gran Mike Quédate conmigo, esto es diversión, quiero que me lleves en tu corazón Una sonrisa, ey ey, a toda prisa Guau, 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 una sonrisa, ey ey, a toda prisa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa Mi mente es esa guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa Mi mente es esa guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa Mi mente es esa guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa Mi mente es esa guau, 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 guau Quiero guau, 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 sacarte una sonrisa Dejar a toda prisa Sacarte una sonrisa